Hola a todos amigos y amigas de Youtube, los saluda DanteJZ99 Y aquí estamos con un nuevo video del FIFA 15 Modo Carrera Director Técnico Episodio 9, en el que el día de hoy nos jugaremos también 3 partidos El primer partido del día de hoy es contra el Bolton Vamos a jugar de visitante Ahí vemos que sale el Watford a la cancha Ahí vemos, está la alineación del día de hoy Creo que hoy jugué con la alineación normal, no me di cuenta Bueno vamos, ahora tiene Carlos Grueso que se la pasa a Dini Dini, pégale, bajó el arquero Va Fabrini a buscar el balón, Fabrini que lo va a buscar Fabrini, bien lo recuperó, Fabrini quiere aprovechar para mandar el centro Mande el centro Se va el Bolton con el ataque con Deiz, cuidado con Deiz Ahora que la tiene Camara, el 44 Uy, Camara que hace un enganche hacia adentro Cuido con Camara, no, no, no No, gol de Camara Vamos perdiendo, 1 a 0 Ahora el Bolton va a cobrar un córner Cuidado, puede estar la segunda el Bolton Recházala, bien La tiene Dini, Dini que se la pasa Fabrini, Fabrini que se va Que también es un poco rápido Fabrini se fue, se fue, bien Se va hacia adentro, Fabrini se va solo Ahí está, ahí está, ahí está Fabrini Pégale tuyo Fabrini Se la perdió Fabrini, ahora Pudil se la pasó a Dini Dini que le queda muy larga Pero la recuperó, Dini, pégale Ahí está el gol, gol Gol de Dini Gol de Dini Que consigue el empate para el Watford Ah, el día 20 estoy jugando con suplentes porque Los jugadores titulares fueron llamados por sus elecciones nacionales Fueron 6 en total Están Bueno, casi las estrellas, no Fueron llamado Vidra, Ender Valencia Fidel Martínez Unos medios centrales que tengo por ahí Que son Foster y Y el otro, no me olvide Pero ahí se va Dini Dini que se va a la contra Dini Dini Engancha Bien, pégale Dini Se cruzó el defensa No, la recuperó otra vez Fabrini Engancha Fabrini Engancha Bien Ronaldo Choc No Fabrini Otra vez engancha Pégale Fabrini Gol Y el arquero Derbay Que atajó Ahora la tiene Murray 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 Cuidó con Murray Murray Bájala Pégale Dini Engánchale Gol de Dini Gol de Dini Al minuto 90 Con el Con el último suspiro Con La última chance del partido El Watford Logra anotar El segundo gol Y doblete para Dini Y se lleva la victoria Y vemos que finalizó el partido Y se fue Dini Como le iba diciendo No estaba En este partido No jugué con las estrellas Con los titulares Porque fueron llamados Por sus elecciones Nacionales Así que el segundo partido Hoy nos toca contra el Sheffield Witt Vamos a jugar de local Así que bueno Vamos a ver Que tal va el partido De hoy Ahí vemos que aparecía Vidra Como mejor jugador Así que vamos Cuidado que se fue Otra vez el Watford Al ataque Otra vez Dini Dini La estrella del partido Interior Se la mandó Larga para Carlitos Grues Ahí está Le pega en la rodilla Al arquero Y Oxay Y al arquero Que le impide el gol Bueno Le impidió el gol A Carlos Grueso Y Foxay Porque estaba Carlos Grueso En el piso Y Se cayó Ahí está Fidel Martínez Que se hizo Una mague Por ahí Fidel Martínez No fue convocado Fue convocado Ener Y Guerrón Si Ener Y Joffrey Guerrón De la Los ecuatorianos Fueron convocados Ener Y Joffrey Guerrón Y ahí Los demás jugadores Que Se me olvida el nombre Ahora tiene Fabrini Y Mansita Para ver Que ahora trae Fidel Fidel Bien Le hace la jugada Que hacía Oliver Atom Los super campeones Fidel Fidel Le engancha Y Ahora Fidel Otra vez Fidel Toda una centella Bien Se retrocede Por ahí Volviendo loco A sus Rivales Bien Fidel Lo pasó de largo Bien Otra vez Y Carlos Grueso Que se lesiona No puede ser Hay que sacarlo A Carlos Grueso Vamos a poner A McGuggan Si También está un poco Cansado Pero bueno A mandarlo De De relleno Tal vez Ahora se va A dar un cuidado Con Detra Bien Ya finalizó El primer tiempo Del partido Marcador Dos a cero Ahí vemos La variante Grueso Por McGuggan Por Carlos Grueso Ahora se la pasa La tira Navarro Como pudieron ver En el episodio anterior La hormiga paredes Se lesionó Y ahí vemos El gol Que nos anota Palmer Una desconcentración Una defensa Como siempre Y Como les he dicho Tengo que Para la próxima temporada Que es cuando Ya me ascienda La Barclays A la primera división De Inglaterra Tengo que Fortalecer Mi defensa Y ya Ya estuve chequeando Que jugadores Voy a comprar Que centrales Voy a comprar centrales Que defiendan muy bien Y sean rápidos Y no tan costosos Y Roja para Huban Lo bueno es que Huban era Un defensa suplente Así que No nos va a afectar En la alineación Cuidado 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 Vamos a ponerlo ahí A McGuggan En el poste McGuggan Bien McGuggan Que nos salva De que El Sheffield Week Nos empate Ahora la tiene Abdi 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 que se la pasa Fabrini Se ha pasado Fidel Solito Fidel Fidel Solo Solo Tu gol Fidel Tu gol El arquero Que la atajó Y la mandó Al córner Como les decía Tengo que comentar Rápido Porque las partes Van de un lado Al otro Y ahí vemos Como el arquero Atajó Tengo que comentar Lo más rápido posible Para no quedarme Retrasado Según la acción Del video Y se va Dini 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 Manda pase corto Para Fidel Fidel Pégale Da en la rodilla La verdad Fidel No está en efectivo Rematando desde afuera Lo que más Sabe hacer Regatear Y por lo que es rápido Ahora se la pasa Fabrino Fidel Haga el suyo Fidel No queremos perder No queremos perder Queremos empatar Gol de Fidel Copa en el partido En el partido anterior Al último minuto Logramos La hazaña En el partido anterior La hazaña fue ganar Y en este Lamentablemente Empatar La verdad Que hoy No es nuestro día Será que Nos hace falta Nuestros jugadores titulares Bueno No lo sé Espero ya en el tercer partido Ya ponerlos Luego vamos a la estrella Del partido Fidel Martínez Ahora vamos Al tercer partido Que nos toca Contra el Norwich City Aquí cambié la linea No, no, no No, me mantuve con esa linea Pensé que había cambiado La linea Pero no No, he cambiado la linea Vamos a jugar de local Ante el Norwich City Que también es Un muy buen rival El Norwich City Ya que también tiene Muy buenos jugadores Sobre todo Tiene el arquero Y jugadores Rápidos Ahí podemos ver Que ya regresaron Las estrellas Vidra y Ener Valencia La delantera estrella Recuerdo cuando tenía La delantera estrella Vidra e Hígalo Pero Hígalo Lo vendía en Sevilla Y bueno Lo vendí para poder Comprar a Ener Y se quedó Vidra Así que bueno No importa Se va Fidel Fidel que está otra vez Le mandó el pase Vidra Hígalo Vidra Y pasó de largo Y el defensa alcanzó A quitarle la pelota Vidra Cuidado ahí Cuidado ahí Bond que atajó Y impide que se vaya Al córner Un excelente arquero Jonathan Bond Un gran arquero Va a ver Se va Ener 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 Que rapidísimo Ener Pégale este tu gol Ener Gol de Ener Gol 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 de Ener Valencia El superman ecuatoriano Todo comenzó Desde el pase Que enviaron Desde atrás Y Ener Desde media cancha Corrió Le ganó las espaldas Las defensas Y rodado Y colocado Allá El arquero no llega Y bueno Eso termina en gol Ahora va Fidel Que la recupera Fidel por ahí Que quiere llevarse Con un enganche Bien Hace por ahí Una ruleta Por ahí Fidel Elástica Se va Fidel 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 Que lo hace pasar De largo Otra vez Fidel Fidel Que se quiere perfilar Y el arquero La manda al córner Ahora sacó Saque de banda Finalizó el primer tiempo Marcador 1 a 0 Con tanto de Ener Valencia Ahora vamos Renaudamos El partido De inmediato Que mueve la pelota Del Watford Ahora la tiene Ener Ener por ahí Que la pelea No se la deja ganar Que la toca para Fidel Fidel Que se la pasó Carlos Grueso Pégale Carlito Fue muy despacio El balón Quería sombrerear Al arquero Pero no pude Cuidado Que la tiene Fidel 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 Se la pasó Vidra 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 También es rápido Vidra Llegale Tú le ganas Vidra Engancha Vidra Pégale No Se fue al corner Ese tiro Ahora se va Fidel Otra vez Fidel Super rápido Fidel El partido El marcador El marcador Se queda 1-0 Y lamentablemente Hoy no es nuestro día Hoy no fue como los partidos O videos anteriores En la que goleábamos al rival Lo humillábamos Los destrozábamos Y si no ganábamos por goleada Hacía bailar a los rivales O hacía un muy buen partido Así que Aquí finalizó el video de hoy Si te gusta el video dale like Comenta Y comparte Si te gusta lo que hago No olvides suscribirte Nos vemos en el próximo video De FIFA 15 Chao